Hoy en día, el transporte de personas y mercancías es algo fundamental para cualquier sociedad. Sin embargo, los modos actuales de movilidad no son sostenibles por razones tanto ambientales como de disponibilidad de recursos energéticos o de calidad de vida de los ciudadanos. Efectivamente, en la actualidad y especialmente en las grandes ciudades de todo el mundo, existe un grave problema de contaminación y de dificultades de movilidad. Los atascos continuos, los humos del tráfico, el ruido... Son un problema de importancia creciente al que se está tratando de dar solución. En este MOOC analizaremos los condicionantes asociados al transporte actual, tanto tecnológicos como energéticos y medioambientales. Identificaremos cuáles son los impactos ambientales debidos al transporte, especialmente la contaminación atmosférica, cambio climático, emisión de óxidos de nitrógeno, partículas... Veremos cuáles son las tecnologías de movilidad actuales y sus tendencias, desde los motores de combustión actuales y los combustibles avanzados que se pueden utilizar ya hoy en día, hasta los vehículos totalmente electrificados, pasando por las soluciones intermedias vehículos híbridos. Pero no solo es necesario un cambio en la tecnología de propulsión del vehículo, también es necesario optimizar su uso a través de la implantación cada vez mayor de tecnologías de vehículos autónomos e inteligentes capaces de seleccionar la mejor ruta en cada momento y de transportar viajeros y mercancías de forma segura y óptima. En este curso revisaremos todos estos temas de una forma amena y sencilla, incluyendo también la opinión de expertos en los diferentes ámbitos. ¡Anímate y súmate al carro del transporte sostenible e inteligente!